What's up bandita, bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno mis amigos, pues en esta ocasión me encuentro en Tlaxcotlaxcala, si señor Hoy pues con la agrupación de mis compadres, el grupo Kekoko Y bueno pues vean, en esta ocasión les voy a enseñar un poquito De como es una convivencia detrás de cuando se graba un videoclip O cuando se, pues vaya, cuando se hacen cosas de este tipo Y bueno pues en esta ocasión, hasta por allá está mi compadre Misael y todo el grupo de Kekoko Vete compadre de volada ahí para que les presentemos a mi compadre Misael en esta ocasión Y bueno de voladas señales que ya están armando por allá Pues vaya una estructura que pues vaya, tendrán a la venta en unos días Y bueno en esta ocasión voy a enseñarles de volada a mi compadre Misael Y te presento a mi carnal David Rodríguez Monroy, somos los hermanos Rodríguez aquí de la agrupación Pero en esta ocasión vamos a hacer un gritito de volada Es que nos gusta, nos gusta el grito Ya han visto cuando los grupos de, pues vaya cuando los grupos hacen su gritito Bueno pues a mi me encanta el grito que hacen ellos Entonces bueno pues en esta ocasión los dejamos con grupo Kekoko Una, dos, tres Somos, no somos, somos Kekoko Hermano Rodríguez desde Tlaxcalita la Bella Y bueno mis amigos, ahí para que vean, estamos, bueno en esta ocasión Esto es como un detrás de cámaras de todo lo que se lleva o conlleva el hacer un video Pues producir un video, entonces en esta ocasión Ahí está el grupo Kekoko de los hermanos Rodríguez Muchísimas gracias Misael por la invitación en esta ocasión Y bueno pues este, que más, ahorita vamos a estar grabando un poquito A ver, que estamos tomando Agua bendita Agua bendita dice A ver platícanos mis artes Que es lo que estamos tomando carnal Pues no se, no se, echamos este Naraquita, toronquita, limoncito Y un antivirus Ahorita está el Corona a madres Para desinfectar De Catevirus Bueno, ahí está Mis amigos, bueno pues en esta ocasión Vamos a, les voy a enseñar de volada Voy a agarrar por acá la cámara Y bueno, ahí está, ya está el grupo Y bueno, ya hasta pusieron por acá de volada Vamos a ver Ahí está, el asador Van a hacer la carnita asada Y les voy a enseñar de volada Lo que es el, pues vaya El trailer El trailer del, este, el camioncito de los muchachos Su trailer Ah, no es cierto Su camioncito de los muchachos Del grupo Kekoko Y bueno pues en esta ocasión Vean Vamos a, pues vaya A producir un video Un ensayo para los muchachos Y bueno mis muchachos Rápidamente Vámonos para acá Vean Eh Ven toda esta estructura Todos estos trozos Todo Este Bueno En esta ocasión El grupo Kekoko Ya lo va a tener A la venta Ahí te estamos poniendo El número de De teléfono Para que te contactes Con ellos Y Veas Eh Si quieres comprar Pues vaya Este Lo están vendiendo En esta ocasión Y vean Armaron un cachito Todo tienen más abajo Si se dan cuenta Vamos a enseñarles De volada Vean Ahí está Esto es lo que tienen a la venta Estos muchachones Vean Sale Ahí está Y todavía Tienen todo este sobrante Abajo Pero Armaron vaya Un cachito Para que Pues ustedes Este Puedan ver Todo este show Y puedan Si alguien Gusta comprarlo Ahí les vamos a estar dejando Con los números de teléfono Y bueno mis muchachos Los dejo Vamos a A ver Que hacemos ahorita Y ahorita nos vemos Vamos a Unas composiciones Del pariente Bien locas De la verdad De la verdad Aquí está Órale Quiere algo Lo pide a gritos Dame algo que tocar Órale Pueden dar algo que tocar Por favor Aquí al señor Que se siente desesperado Tienen que Pero tienen que decir Como hace rato Mis bocadillos Dos, tres Sáquenlos Ah no Staff No está El staff Y bocadillos Refresco Refresco Refregerio Ah eh Que tal Échale Mechui Échale 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 Mechui Échale Échale Mechui Échale Échale Mechui De este lado Tenemos Amigos Pérez Con la tarola En el E E E E En el Iniciando Esa tarde hermosa Amigo Barque Desde esta Cámara Que la Mica Barque Lo siente bueno mis amigos pero tienen que tienen que pues presentarla desde el principio ok un ensayo no más a lo loco de 1 2 3 4 5 4 instrumentos aquí la onda es que no somos del grupo no más estamos improvisados con esta ronda esto que estamos ensayando de aquí desde tlaxcala méxico esto que suena y dice cómpale tócale compa botelló 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 scratch ¡Vamos! Quinturas artísticas Desde San Luis Potosí Compampa, Telles Y si, claro que sí, que la voz al joven Mami Detrás de cámara, está llegando a Mami Que cocomaniaco en acción, los que sustitutos Las nuevas generaciones a lo loco, mano En los bongos El compa Ergo y Luna y la trascalosa le motos Se acabó Cállate este es el ensayo, el ensayo informal y hasta aquí llega 1, 2, 1, 2, 3, 4 somos o no somos, somos de Coco el nuevo inglés ven para acá anda cuidados ven para acá que Coco hermano Rodríguez, nada más y nada menos aquí con el camarada barbie sonidero brother que tal mis amigos, desde donde o que pedo desde Hidalgo México bueno pues ahí estamos, hoy gracias por la invitación a mi compadre Misa, a toda la agrupación que Coco, muchísimas gracias y pues gracias a a todos ellos que nos invitaron hoy y bueno pues muchachos estamos aquí, vamos a tratar de producir unos ensayos y unos videos que van a estar saliendo posteriormente en barbie sonidero bueno pues les comentamos que ya está a punto de iniciar esta convivencia que se jale la banda mira Koubi aprende como está el pedo eso lo vimos mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¡Cóbala, cóbala, cóbala! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Qué pasas de verga! Mira, la Yelisa González, la de Leito González... ¡Que me jorga! ¿Cómo le tiene que decir, cómo le tiene que decir? ¡Chale, chale! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Chiquitea! ¡Chiquitín! Y va a voltear, y va a decir... ¡Eh, eh! ¡Yo con tanta lechito, con esa cara de galleta, la R! ¡No! ¿Qué tal mis amigos? Pues ya están viendo, este... Pues lo que son detrás de cámaras del grupo, ya tienen por allá el dron, de aquel lado. Vean, ya está el dron, ya están. Pues vaya, los instrumentos puestos, ya está el ingeniero poniendo... Eh... Trajimos la consola para que pudieran hoy trabajar chingón. Ellos, este... Pues ya están listos, están preparados el día de hoy. Vean, chéquense, ya tienen todo, todo lo que es el... Los instrumentos puestos. Y recuerden que ya tienen su soport. Eh... Pues vaya, a la venta, ya lo tienen a la venta. Vean, tienen, este... Pues todo esto es del soport. Este, es más, que tiene el soportcito. Y, bueno, pues tiene también un templete. Bueno, el templete igual lo está poniendo a la venta, para que si ustedes gustan, pues ahí está. Este, si quieren... Ahí está, este... Todo el... El soport a la venta. Les paso unas imágenes de volada. Ahí está. Este es el soport que trabajan el día de hoy. Ellos. Y bueno. Ahí está, para que se animen. Está completito. Tiene todo, todo, todo. Ahí para que se animen. Y bueno. En esta ocasión. Pues ya... Ya está todo. Todo, todo, todo su... Su... Y de este lado bueno. Vamos a pasar por acá. Producción, dice. Producción. 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 Ahí está la banda de... Grupo Que Coco. Dale. Ya. Ya. Ahí está el autobús. Y la de volada. Y toda la gente. Eh... También mi amigo de sonido. Ya que me estoy... Las rocas. Sonido. Las rocas. Sí señor. Las rocas. Eso. Y mi compadre. Saludo mi hermano. Están los mal pagados de Guaypichí. Eso. Los mal pagados. Ahí está el autobús del grupo Que Coco. Y bueno. Ahí está. Así es como echan la... Todos los grupos echan desgorre. Eh... Antes de. Y después de. Entonces este... Les estamos grabando. Todo esto. Y vean. Ya está ahí. Ahí está. Vean un cachito de lo que... Canta el grupo. Me lloraré. Dentro de su corazón. Nunca me perdonaré. Ella me amaba de verdad. Pero me vio con alguien más. Pan. 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 No, 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 no la voy a olvidar Porque ese es mi karma, es el fantasma que veo al tomar Perdóname mi amor, sé que te hice mal Terminando tu vida, arruiné mi vida solo por jugar Hoy tú eres el fantasma que me acompaña, debería fumar Ahora debería fumar ¡Otra! 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 ¡Somos los somos! ¡Somos! ¡Qué coco! ¡Hermán Rodríguez desde Tlaxcalita la Bella! ¡Ahora sí estuvo! ¡Ahora sí! Nos están pidiendo de aquí desde California, mujer bonita ¡Señora bonita! ¡Esa madre! ¡Te van a chingar los... ¡No van a los feministas! ¡Las feministas! ¡Señora bonita! ¡Y dice 1, 2, 1, 2, 3! ¡Señora bonita! ¡En verdad me estoy enamorando! ¡La vida de la bolsa pensando! ¡Dale, dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Señora bonita! ¡Este sabe que yo la quiero! ¡Y que sin su preso yo muero! ¡Y yo no la puedo olvidar! ¡A checar este! ¡Como tocan ellos sus instrumentos y todo! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Bueno mis amigos! ¡Ahí está! En esta ocasión vamos a esperar a que los muchachos ya tengan ya todo listo y pues vamos a tocar en esta ocasión, ¿sale? ¡Ahí está! ¡El reconocimiento para qué Coco, banda! ¡Ahí está! ¡Grami! ¡Llegó el Grammy! ¡Dale eso! ¡Los viernes! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No! ¡De veras te amo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No! ¡No! ¡Dale de veras mi! ¡Vamos! ¡Gracias por verbo! ¡Vaya! ¡Ah chinga que no estás vendiendo! ¡Ah su madre! ¡Todo! ¡No está embarazada que viene vendiendo! ¡Ay joder! ¡Está bien! ¡No alcanzaste! ¡Ah gracias cariño! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Mira nada más! ¡Gracias! ¡Largo! 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 Pero ¿Cuánto sale cada reconocimiento? ¿Ya cómo nos das? ¡Gracias para artistas! ¡Por eso no nos dieron a nosotros! ¡Por eso! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Para que no llores mijo! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya vamos! ¡Alto! ¡Tito y tu co! ¡Espera! ¡Le quiero que coca! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Y otra vez! No hay aguacates, compadre, saluditos, saluditos para toda la banda. Lo que ya no hay es chupe, compadre. Lo que ya no hay es chupe, compadre. Si va, entonces lástima que me termino la función de hoy. Bueno, pues seguimos en el video el día de hoy. Hoy es así como toda la banda de aquí hecha de madre. Así hecha de madre los músicos. Señores, ahí está, hoy la tusa. La tusa. Y que por qué el bambi la pasó mal. Y por qué el bambi la pasó mal. Y por qué viene la pan acá. Y por qué está en el asco grabando. Dicen que el bambi no llora. Dicen que el bambi es un dinero. Y por qué 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 el bambi es un dinero. y bueno mis amigos chequen sin querer ya hasta nos inventaron rol aquí los muchachos recuerden síganlos en sus redes sociales aquí abajo en la descripción les vamos a estar dejando lo que viene siendo la página de facebook los números de contrataciones que los quieren llevar después de la pinche cuarentena si los quiere llevar después de la pinche cuarentena ahí está este van van a que a bodas divorcios a todos nos inviten ahí vamos lo que más nos gusta son las convivencia yo te amo yo te respeto y te quiero yo sé que todos quieren ser como yo pero el mundo oye saludos ahí para producciones rocas también saludos para mí para mario también para mario mira está por allá ingeniero ahí para mi copa este zarpazo y ahí está para los amigos de hecho el plástico plazcala también no se hacen vidrios no se hacen vidrios en la montaña no se hacen vidrios no se hacen vidrios no se hacen vidrios no se hacen vidrios párame está bien párame está bien bueno mis amigos pues en esta ocasión seguimos viendo aquí al cocinero el día de hoy bueno chequense les digo que en mis vídeos nunca puede faltar la comida ahí está chequense ya están las papitas asadas y ya está una carnita o que yo ahorita que te lo sirvan ya chécate ya está aquí la carnita los chilitos y bueno no sé qué da por acá vamos a ver a la ensaladita y bueno mis amigos así es un ensayo o detrás de los dejo bueno mis amigos en esta ocasión seguimos aquí en la escalita la bella vean ya les pasé un poquito de cómo ensaya el grupo que poco de verdad es la mejor no es porque esté en nuestro canal pero de verdad que es una buena opción vean que yo hasta ya tengo ya están para los 15 años de mi hija si es que échenle ustedes bueno en esta ocasión vean todo este soporte es el que mis amigos del grupo que coco pues ya lo tienen a la venta este ahí le estamos dejando el número de teléfono para que vaya allá más pedazos vaya de todo lo que es la estructura y eso y bueno este también les pasamos los reconocimientos pero ahora vamos a conocer este vaya en el autobús de del grupo que coco entonces vénganse que me acompaña la cámara que se venga de volada vamos a ver cómo cómo es que viaja el grupo que coco aquí en su en su este autobús y vean como dice aquí el cebollas ya está grabando hoy en la cámara y bueno está grupo que coco de hermano rodríguez este esperamos a que pase el buen misael que le pase por acá en esta bonita tarde y bueno vean que ya está entonces ese es el que ya tienen por ahí a la venta y estamos dejando los números de teléfono este por acá vamos a conocer ahora sí este a ver chécate cómo es este pues vaya el el autobús de donde viaja la banda y bueno pues ahí pásate por acá a aquí ahora le que salud de la banda el día de hoy ahí está de volada que se presente venga julio carlos guitarra misel rodríguez voz y vincón exacto voz y conga el día de la que tal guillermo rodríguez parte de la producción con la guira un abrazo saludos quien sigue en verdad es bajista de volada acá no se ponga nervioso tranquilo el timbal no 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 david rodríguez primera voz y trombón chóferes a ver de nuevo chófer también teyes caja guallenata y bongos juan carlos gutiérrez percusión y animación no yo soy el chófer ya salieron dos chóferes bueno pero chécate también el espacio esta es la sala la sala digo me platica el buen misel que todos no lo tienen como tal adaptado a pues vaya entonces ahorita hasta que le peguen que le peguen al grupo para poder pues vaya me contaba aquí que un jacuzzi y cosas así no esenciales lo que es lo que ocupa un artista verdad muchachos la zona de apropiación ahora volteate para acá para que la zona de apropiación y ahora si el grito del grupo que coco somos los somos somos hermano obligues de detrás carita la bella y bueno mis amigos pues esto es detrás de cámaras pues vaya con el grupo que coco muchísimas gracias mi querido Misael muchísimas gracias a toda la banda que nos acompañó hoy en este vídeo yo voy a decir yo soy barbisenedero no me queda nada más que decirles que espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan gozado que lo hayan disfrutado y ustedes tienen que decir no se la saben ya ven Exactamente En vez de mi frase La van a cambiar a la suya, ¿sale? Bueno mis amigos, hasta aquí El video del día de hoy, espero que les haya Gostado este video, que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado, y no me queda nada más Que decirles que, ¡Somos los Somos! ¡Somos los que Coco! ¡Hermán Rodríguez desde Tlaxcalita la Bella! ¡Echale mi Barbie! ¡Soy mi suaminera! ¡Estamos en casa! ¡Tlaxcalita la Bella en vivo! ¡Echale mi Barbie!